...y esto solo es una presentación, como les explicaba anteriormente... Bien, así vamos a dejar que el jurado pueda bajar a las champas... ...sin perder más y escuchar a los alumnos la explicación de las champas... ...entonces el jurado ahorita va a ir a eso... ...mientras tanto esperamos para iniciar ya con lo que son los puntos... ...y esto aún ni todo se les va a ir a eso... ...es que vente a knowledge que él nos convierte como en aluminium... ...y esto se contribuyó para explorar a las mismas aquí estamos viendo a unos muchachos disfrutando del atol Chuco y ahí está Liz Méndez un saludo ahí para la pípola me salieron blancos pero están buenos pueden disfrutar del famoso atol Chuco y los famosos chuchitos la presidencia encareció mucho el pollo y pues no van a alcanzar a los alumnos para comprarlo está bueno, está bueno ahí la respuesta ahí estamos viendo a los alumnos del IC vender diferentes especialidades prácticamente comidas típicas comiendo mañana, aquí hay un compañero con el cajero, con la mátara con el mercado con la comida con la comida con la comida con la comida donde se suelen las vidas las torturas a día de día no suele levantar son las amallas sobre la embragura de su sonido muy medial en tu mar y allá por el mar que orgulloso me siento de cerro y calcacho porque ahí podemos ver a la gente disfrutando de la comida típica que hay en este lugar que se duerme con la cera que ya le da el cacho en todo el pez estamos viendo a la profe Mayra Mayra hola Certamen que orgulloso me siento de ser muy calcacho ¡Por Dios, sí, Señor! ¡Por Dios, sí, Señor! ¡Por Dios, sí, Señor!